La desesperación La desesperación por no ver a tus hijos sufrir la injusticia, el hambre, la sangre o la violencia que tú has sufrido Ha hecho, quizá con mucha razón, que miles de padres con todo su amor y con sus hijos migren a Estados Unidos sin importar si allá se los quitan Pero cuando llegan, nadie, ni usted se lo había imaginado Peor que criminales, los pequeñitos son obligados a sentarse en el banquillo de los acusados Totalmente solos, sin padres, sin abogado, para defenderse ante la corte del único delito que cometieron Haber nacido fuera de los Estados Unidos Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la infancia prohibida, la inocencia perdida Comenzamos Good morning, ladies and gentlemen I am Immigration Judge William Stauffer Sitting in the Immigration Court in Portland, Oregon These are removal proceedings Do you understand what these proceedings here in court are all about? Do you know what a lawyer is? No Do you have a lawyer? No No He responded to his present in court, but without an attorney Are you a little nervous this morning? Si See, you know what a lawyer is? No No Do you have a lawyer? No Esto es lo que se vive en las cortes de migración de Estados Unidos Miles de niños, incluso bebés, se defienden solos, sin nadie que los acompañe, sin abogado y sin padres Es la orden que dio el presidente Trump, quien desde abril pasado separó a más de 2.000 niños de sus padres y ordenó la tolerancia cero para perseguir como criminales a toda persona que pise Estados Unidos sin permiso Estas imágenes fueron divulgadas por la ONG Unacompanied Children Son una recreación de los juicios de migración para concientizar al mundo sobre cómo un menor se enfrenta solo a la corte Aunque Trump tuvo que dejar de separar niños debido a la presión social, dejó a miles de familias rotas Y hoy los niños deberían enfrentar solos su proceso de deportación Es una desgracia, es una violación al derecho legal, al sistema legal aquí dentro de Estados Unidos Lo más desafortunado es que estos niños no tienen la capacidad de protegerse, de montar un caso de asilo, de poder defenderse Incluso una criatura de 3 años o 4 años que va a saber cuáles fueron las razones por qué huyó de su país natal Las personas que tienen la información son los papás Muchísimas, muchísimas gracias al equipo de 3 años Tras de la razón, muchísimas gracias a usted que nos sigue, nos mira, nos critica también Muchísimas gracias por todo lo que usted hace también por nosotros Tengo el honor y el placer, pero sobre todo el honor de recibir a Rubén Luengas, periodista Gran periodista en Los Ángeles Gracias por estar aquí, buenas noches, ya está aquí con nosotros en el Video Wall Jorge Garrido, abogado también en Madrid, muchísimas gracias a los dos Jorge Rubén, buenas noches aquí en Terán Jorge, comienzo contigo, someter a niños que no entienden qué es una corte, qué es un abogado, qué es una ley Y además sin que nadie los defienda, no es una violación total de los derechos humanos Hola Roberto, pues sí, la verdad es que es algo bastante cruel Yo creo que cuando Trump llega al poder, llega entre otras cosas con el eslogan de que va a parar la inmigración ilegal Y hay muchas maneras de cumplir ese mandato electoral Y creo que se puede hacer de otra manera bastante más humana Muchas veces se le reprocha el que intente llevar adelante este plan Pero lo cierto es que es con el que se presentó a las elecciones Y es una de las razones fundamentales por la que le votaron Pero no tiene por qué ser así De hecho, ahora se está incluso tratando de buscar otras alternativas Como crear centros de internamiento familiares Para que puedan estar los padres con los hijos Y si los padres finalmente tienen derecho a quedarse, se queden juntos Y si tienen que repatriarse, pues se repatrien juntos Pero que no haya que separarles, ¿no? La verdad es que creo que la manera en la que se ha hecho ha sido bastante improvisada Y desde luego bastante cruel Bien, Rubén, gusto en saludarte Pues la misma pregunta, ¿no? Someter a niños a que no entiendan O que le pregunten ¿Tienes abogado? Y se suba a la mesa y juegue con el micrófono Esto es una violación terrible de los derechos humanos universales, ¿no? Te saludo y les saludo con mucho gusto En este caso, fíjate que me encuentro acá en la Ciudad de México Y estoy transmitiendo aquí desde mi teléfono Porque algo le pasó a la señal de internet aquí Y no pude usar la computadora Espero que todo salga bien Y respondiendo a tu pregunta Evidentemente es una violación de los derechos humanos Sí merece definitivamente el calificativo de crueldad Y sí merece también que se pusiera la problemática De atacar un problema de la inmigración indocumentada No en sus efectos, sino en sus causas Como siempre lo he dicho Si de repente nosotros vemos que hay un incendio No vas a atacar el incendio en el humo En el efecto Por lo tanto, dentro de ese humo Dentro de ese efecto Estoy colocando a estas familias A estos seres humanos Que van viajando de sur a norte Atravesando México Donde también se violan los derechos de estas personas Ese es el humo Pero no es la causa Hay que atacar el incendio ¿Y dónde está el incendio? En profundas raíces históricas En profundas raíces de decisiones económicas Por lo tanto, para buscar una solución a este problema Habría que convocar en toda la región Quizá encabezando Estados Unidos Organizaciones internacionales De derechos humanos La OEA, etcétera Un plan de solidaridad Para reactivar la economía Y la violencia de países Donde muchas personas están huyendo Precisamente de esa violencia Como es el caso de Guatemala Del Salvador Y de Honduras Bien Más adelante te volveré a preguntar de esto Rubén A ver, Jorge Sin ser neurobiólogo Ni psiquiatra Pero Donald Trump Al ordenar esta tortura No está creando a los criminales del mañana Niños con dolor Sin infancia Con resentimiento Al ser sometidos a este tipo de presiones Por favor, Jorge Pues yo no soy tampoco psicólogo Ni psiquiatra Pero deduzco que un niño Que pasa por ese trauma Desde luego va a quedar marcado de por vida Seguro Yo me imagino con esa edad En una circunstancia parecida Y no debe ser nada fácil Lo que pasa que efectivamente Estas cosas hay que hacerlas Con un poco más de cabeza Con un poco más de orden Yo creo que Como bien dice el compañero Al otro lado Pues hay que ir a las causas Sin duda Lo que sucede es que Mientras las causas se atajan Y se solucionan Hay un problema humano hoy Y ese problema hay que solucionarlo La solución tampoco es Abrir las puertas sin ningún control En ningún país del mundo No digo en Estados Unidos Evidentemente No es legal en ningún país del mundo Que la gente cruce ilegalmente un país Y ese es el problema Es decir Hay que pensar en el problema A largo plazo Pero sin olvidar Que tenemos personas Y en este caso niños Con los que tratar Ahora mismo Hoy No mañana Hoy Y que creo que hay que evitarles Desde luego pasar Una situación como esa Yo creo que esa solución De los centros de internamiento Familiares Donde puedan estar Toda la familia junta Porque el problema de la separación Deriva sobre todo De que Claro Los delincuentes Teniendo en cuenta Que se consideran Estados Unidos Ahora mismo un delito El cruzar ilegalmente Son fundamentalmente Los padres Porque los niños Por una razón de edad Evidentemente No son conscientes Ni de lo que hacen Muchas veces Entonces Los padres van A centros de internamiento Y los niños Obviamente No es el lugar más adecuado Están en el centro de internamiento Y los llevan a otro tipo de albergues Más para niños A una jaula Produciéndose esta situación De separación Que es aún más traumática Entonces Ese es el problema A corto plazo El problema que hay que solucionar Hoy Y yo creo que Deben ser los centros de internamiento De familiares Donde puedan estar todos juntos La única manera de evitar este trauma Porque como bien dices Roberto Para un niño de esa edad Un niño de 5 años Incluso menos Esa situación Separado de los padres A veces hasta meses Teniendo que declarar En un juicio Donde no están Los padres representándole Ni asistidos por abogado Muchas veces La verdad es que es terrible Y eso No debería Permitirse que siga así Ni un minuto más Es terrible Bien Rubén El Huffington Post Associated Press Y TAN Reportaron casos De que los niños Son drogados Abusados sexualmente Golpeados Y bueno Ya sin estos reportes Y sin ser neurobiólogo Te decía Y le decía a Jorge Con esto Donald Trump No está creando Los terroristas Del mañana Los criminales Los resentidos Indudablemente Expertos incluso De Estados Unidos Dicen que esto Afecta la arquitectura Del cerebro En el lenguaje Y en los sentimientos sociales Si mira Hay este Un libro De Santiago Ramírez Un escritor clásico Acá en México Cuyo título De ese libro Es Infancia Es destino O sea Se inscribe precisamente En lo que tú Estás diciendo Dicho de otra manera Lo que nosotros Adultos Escribimos En el alma De los niños Se escribe Para siempre Los niños Son una esponja Sorbente Decía la doctora María Montessori Un autor norteamericano Dice Los niños Son cemento Húmedo Los trazos Que realizas En ese cemento Húmedo Quedarán Para toda la vida No significa Que ya queden Determinados Hay gente Que logra Tener Resiliencia Y logran Y logran Superar Una serie De condiciones Aquí se está Implantando Lo que planteaba Jorge Que me parece Muy correcto Lo que dice Pero donde siempre Hace falta El análisis Del contexto Si Ciertamente Que todo mundo Tiene derecho De decir A ver Tú quieres Entrar a mi país Entra de manera Correcta El problema Es que En los Estados Unidos Y así lo he realizado En trabajos de investigación Serios Viviendo en Estados Unidos Con un ojo Dicen Eres ilegal Pero con otro ojo Dicen Pásale Porque te necesitamos En una especie De neoesclavitud Donde En esta neoesclavitud Los latigazos No son así De latigazos Como la esclavitud Sino que son Muchas veces El mantener a la gente Con toda intención En una condición De neoesclavitud Son las leyes Y si reclamas Cuidado Si quieres pedir Seguro médico Si quieres pedir beneficios Recuerda Que eres un ilegal Además nadie Ontológicamente Es un ilegal Es un indocumentado Entrado de manera Irregular Si Violando unas leyes Pero hay que poner El contexto histórico Te lo he citado En programas anteriores Fuera de la ciudad De Guatemala Donde más guatemaltecos hay Es en Los Ángeles California Pero no podemos verlo Con esa simpleza Entraron de ilegales Porque primero El presidente Eisenhower Históricamente Entró De ilegal A Guatemala Para derrocar Al presidente Jacobo Arbenz Y hay muchos otros esquemas De derrocamientos De gobiernos Legítimos Y desgraciadamente De gobiernos Estadounidenses Que han apoyado Dictaduras criminales En estos países Que están exportando Manos de obra Barata A un lugar Porque si no hubiera Quien los contratara Y quien les diera Trabajo Pues no irían Se morirían De hambre En los Estados Unidos Entonces es un problema Político Económico Sociológico Y muchos de estos Son refugiados Económicos Y otros están buscando Refugio Asilo Por la violencia No sé si me explico Violencia que además Es financiada Por los compradores De droga De Estados Unidos ¿Verdad Rubén? Ahora vamos para allá A ver Quiero entrar En gran parte Sí Quiero entrar A algo muy delicado Jorge Al decir Tanto el abogado General de Estados Unidos Como Donald Trump Vía su vocera Que la Biblia Autoriza A separar Niños De sus padres Podemos creer Que detrás Del gobierno De Estados Unidos Se encuentran Religiosos Extremistas Evangélicos Que están torciendo La literatura sagrada Que creen Que están iluminados Por la palabra de Dios Te pregunto Bueno En Estados Unidos Es verdad Que el poder De influencia De determinados grupos Evangélicos Es muy importante Y del sector judío Pues también es muy importante De hecho En el gobierno de Trump Incluso en familiares Como puede ser Su hija Su cuñado Y demás Pues su yerno Perdón Y demás Pues evidentemente Tienen Tienen mucha influencia De distintos grupos religiosos Pero yo No No estoy tan seguro De que De que este problema Tenga un trasfondo religioso Aunque a veces Se pueda hacer Alguna referencia A ello Yo creo que A diferencia De gobernantes Anteriores De Estados Unidos Que si que han tenido Un interés Muy marcado En no perseguir A fondo El problema De la inmigración Precisamente Por lo que decía El compañero Por lo que decía Rubén Porque de alguna manera Les es útil Tener mano de obra barata Porque no nos engañemos Detrás de las actitudes Laxas Con el tema De la inmigración Muchas veces Lo que hay es El deseo De que venga Mucha mano de obra Sencillamente Para aplicar La ley de la oferta Y la demanda Si hay mucha mano de obra Pues bajarán Los salarios Bajarán las condiciones Laborales Y las empresas Podrán Tener menos costes Laborales No olvidemos Que muchas veces El mundo laboral Es tratado Como un mercado El mercado de trabajo El mercado laboral Donde las personas Son consideradas Como un factor más Que se compra y se vende Y yo creo que Eso en cambio No es lo que motiva A Donald Trump Yo creo que cuando Donald Trump Quiere poner freno A la inmigración Lo quiere en serio Es decir No quiere Que sigan viniendo Mano de obra barata Para precisamente Tratar de mantener El El pretende Creo yo Unos niveles Salariales Y unas condiciones laborales De los estadounidenses Un poco mejores Y yo creo A lo mejor me equivoco Pero creo que Él realmente Si que tiene Esa intención A diferencia De otros gobernantes Anteriores Obama Y otros anteriores Que sin duda Si que han utilizado Creo que con bastante Más hipocresía La cuestión de la inmigración Luego la solución Concreta Que aporta Donald Trump Pues francamente Me parece Poco meditada Bastante cruel Por lo que estamos hablando Y creo que se puede hacer De otra manera Pero yo si creo Que en él Más allá de cuestiones Religiosas o no Que tengo serias dudas Creo que hay una intención Sincera De frenar Lo que es la inmigración De una manera Yo creo que decidida Está decidido Y de ahí precisamente El problema Claro Déjame ir con Rubén Rubén Me interesa hacer mucho Esta pregunta La misma Y también O sea Es que ¿Cuál es el modelo De ser humano Que tiene la administración Donald Trump? Quiere decir Que los de otro país Etnia o sociedad Son subhumanos Valen menos E insisto Tú Rubén ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo describes En el fondo De todo esto Cuando se usa La Biblia Para justificar Una de las peores Infamias Que es quitarle La infancia A un niño Y a sus padres? Bueno Es absolutamente Inaceptable Cualquier persona Que se aproxime En un trabajo De exégesis Y de hermenéutica De interpretación De los textos Evangélicos Y de la Biblia Jamás Podrá Basarse En los textos Bíblicos Para justificar Algo que Va en contra Evidentemente Ya no digamos Del cristianismo Va en contra Del humanismo Del sentido común Pero como Vivimos un mundo Donde el sentido común Es el menos común De los sentidos Recordemos Roberto Jorge También le participo Esto que Durante El movimiento De los derechos Civiles De Rosa Parks Martin Luther King En los estados Y antes Con la misma esclavitud Había personas Blancas Que igualmente Sacaban Inclusive Hasta en las marchas Sacaban la Biblia Argumentando Algunos párrafos Por eso hablé De exégesis Que es El analizar El texto En su contexto Histórico Y luego Hermenéutica Que es hacer La interpretación De ese texto Bueno Pues estas personas Fundamentalistas De una corriente Evangélica Protestante En un momento dado Me refiero No todos Los religiosos Protestantes Me refiero A los fundamentalistas Sacan de contexto Un párrafo Y lo presentan Y lo presentan Como un argumento Esto Verdaderamente Nos coloca Ante una profunda Ignorancia Y una gran Hipocresía No se puede Utilizar eso Y algo muy importante Que la gente Tiene que saber Y ahí si no coincido Con Jorge Respecto a Trump Detrás de Trump Está Chris Kovac Este señor Chris Kovac Es una persona Que está afiliada A organizaciones Que crearon La ley SB 1070 Del estado De Arizona Una ley SB 1070 Que este tipo Redactó Y que está Vinculado A grupos Que han financiado La eugenicia Eugenics Hay un libro Maravilloso Del señor Black Ahora se me va El nombre De Black Ganó el Pulitzer Con ese libro Que se llama War Against The Weak La guerra En contra De los débiles Entonces Disfrazado En términos De legalidad Que nadie puede Cuestionar Detrás de Donald Trump Al tener un nombre Como Chris Kovac Los que conocemos A fondo El caso Hay situaciones De racismo Por eso le dicen A Trump To make America Great Again Hacer grande América otra vez O To make America White Again Hacer América Blanca otra vez Basados en otro libro De Samuel Huntington Donde dice Que la identidad De Estados Unidos Tiene que rechazar El catolicismo Y que es el Wasp Blanco Anglo-Saxon Y protestante Mucho ojo Con esa situación Bien Gracias Rubén Pues ya nos vamos La última pregunta Jorge También para Rubén La última pregunta Primero tú Jorge Un minutito Es imposible En base a esto Que dice Rubén Es imposible Frenar La desaparición De los blancos En Estados Unidos Se impondrán Los latinos Y el mestizaje Yo creo que sí Yo creo que Por eso precisamente Hay una reacción Por parte De muchos sectores Blancos O Anglosajones En Estados Unidos Para evitar eso Porque es un hecho Es un hecho Ya Prácticamente Se puede recorrer Estados Unidos Hablando en español Y sin necesidad De conocer inglés Eso es una realidad Y efectivamente Yo creo que esto Tiene mucho que ver Con eso Eso es una Dinámica histórica Que parece imparable Y evidentemente Ante esa pérdida De identidad De Estados Unidos Pues se produce Una reacción Y yo creo que Eso es ahora mismo Por lo menos En el caso de Trump Lo que más está motivando Su política migratoria Pero la tónica general Es que estamos Dentro de un sistema Económico Que necesita E incentivar La movilidad De mano de obra Y de mano de obra Barata Entonces se junta Una cosa y la otra Y a veces Se dan circunstancias Contradictorias Y yo creo que eso Es un poco Lo que explica La actual situación Gracias Rubén La última ¿Por qué? ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué les da ansiedad Que el color moreno De piel Empiece a Predominar Y sea la mayoría En unos años Rubén? Pues este Por lo mismo Que tal vez Al señor Hitler Y a muchos otros Que tienen un rechazo Profundo Por lo mismo Que muchos creían Que los Los negros No podían Tenía que Una mujer Como Rosa Parks Tenía que cederle Porque los ven Como inferior Como raza inferior Y a fin de cuentas Porque siempre El ser humano Ha buscado Quien le sirva De quien Servirse Para tener Una mayor Comodidad Que en un momento Dado Pues la raza negra O los indígenas Aquí en México Roberto Hace No sé exactamente Cuántos años Pero los indígenas En San Cristóbal De las Casas Chiapas No podían No podían caminar Por las banquetas No podían Entonces Es una de las Problemáticas Profundas De la humanidad Y todavía Hoy por hoy Hay muchos Racistas De closet Y lo digo Con todo respeto El señor Trump vino A abrirles la puerta Están desatados Los demonios Andan sueltos Hay un señor De 92 años Que le han dado Están investigando Porque le vieron Una tremenda Paliza De origen Mexicano Hay mucha Agresión Hay personas Que hablan En español Y casi Los quieren Correr del lugar O sea Se ha desatado Esta xenofobia Que no la merece La historia Profunda Democrática Plasmada En la constitución De los Estados Unidos Estados Unidos En teoría No es eso O sea Que ojalá Que el señor Trump Que tiene razón En algunas cosas Y su equipo Recapaciten Pero dice Chomsky Que hoy El partido Republicano Ocupa el espectro Más recorrido A la derecha Que es la organización Más peligrosa Por esto Y entre La negación También del cambio Climático Y que el partido Demócrata Se recorrió Al espacio Ideológico Que antes Tenían los republicanos O sea Que la cosa Está seria Y si Estados Unidos Quiere ser El país Que dice que es Tiene que cambiar Esto Es inaceptable Gracias Gracias Rubén Un placer Hablar contigo Gracias Gracias Jorge Muchísimas gracias Por estar aquí El barco De vapor Lleno Iba lleno Repleto Llegó al Castle Garden De Nueva York El primer centro De inmigración Del país El 17 de octubre De 1865 Cientos de aspirantes A ser estadounidenses De Alemania Viajaron Durante 10 días A través del Atlántico Entre ellos Se encontraba Un chico delgado Flaquillo Que había dejado Su pueblo natal No sabía hablar inglés Estaba ahí parado Solo Era un solo aprendiz De barbero Se llamaba Friedrich Trump Era el abuelo De Donald Trump Hoy con su política Hubiera sido Considerado un niño Migrante Sin acompañante Que probablemente Su nieto El señor presidente Lo hubiera deportado Buenas noches Un chico de su